Amigos de Once, qué gusto saludarlos. Un tropiezo del Toluca frente al Atlas 2 a 1. Un Atlas que respira con este resultado y se va para la vuelta, el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa con más vida que el Toluca. Hablaron en conferencia el Checo de la Torre y Leandro Cufrema. Jugar de acuerdo a las características de los jugadores. Entonces yo no puedo pedirle a algún jugador que haga algo que no tiene condiciones para hacerlo. Entonces sí, buscamos un buen trato de pelota, sí, buscamos tener orden, sí, buscamos buscar un rompimiento rápido, tener posición de pelota, tener variantes en las cuales las posiciones de ellos las haga mal. Entonces existe el rival que también te complica, que también tiene muchas virtudes y efectos, y eso es lo que tratamos de hacer, de sacarle el provecho a las virtudes del equipo y atrapar más nuestros efectos y las virtudes del rival. En líneas generales me gustó el equipo. Creo que podemos dar mucho más. Pero bueno, se encontró y se buscó un resultado desde el inicio, muy positivo, y bueno, vamos a construir sobre lo positivo, lo negativo. Hay que aprender que hay jugadores que todavía les falta un poquito de ritmo. Es el primer partido que juegan juntos estos once, no era fácil. Pero en líneas generales el equipo se comportó como pelado, ¿no? Esa es la realidad. Y sí, Geraldino acusó un poquito de cansancio y sentido cambiando. Para el próximo compromiso de liga, el conjunto de Atlas estará visitando a Tigres en la fecha 3 del torneo. Ese es el reporte. Un saludo.